Pensando que vamos a hacer hoy Vamos a esconder el colchón al Lupillo Ajá Ok, me parece bien Cuando se suba al líder Vamos a ponerlo Y se lo ponemos ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahí tenemos ya a los chicos del cuarto tierra Que están planeando hacerle una broma al Lupillo Rivera Y es que comentan que le quieren esconder su colchón Ya solamente están viendo en donde lo van a guardar Y se lo ponemos igual con la sábana y todo Para que él crea que está ahí Y cuando se acueste ¡Pua! Y quieren simular como si en verdad estuviera ahí un colchón Y que cuando se acueste pues se vaya para abajo Pero dudo mucho que se logre hacer eso Se va a notar enseguida cuando no está un colchón en la cama Pero bueno aún así se lo van a esconder Comentan que tal vez se lo lleven al almacén Y ahí lo dejen O lo vayan a meter al vestidor Entonces están planeando que justo Cuando Lupillo Rivera se suba a la suite del líder Enseguida Clovis y Rome harán este acto Que esto si ya lo había visto antes Pasó en la casa de los famosos México En donde Emilio y Nicola escondieron el colchón de Wendy Guevara Entonces básicamente es como si ellos dos fueran Ahí está Nicola y Emilio Justo en ese sillón Y pues Ariadna este Está diciéndoles que sí Y que después de eso Pongan o simulen que está el colchón Para que llegue y se acueste Y se caiga Pero bueno déjame saber en los comentarios Qué opinas acerca de esta broma Que le van a hacer Sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos No olvides suscribirte al canal